Parapán, 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 parapán. Mollito, ¿lo vas a cantar el parapán de Gigliotez Aparte? Ahí lo tenés. Parapán, parapán, parapán. Para vos. ¿Querías el parapán? Acá lo tenés, al parapán. Ahí va Gigliotez, acomodo a las pelotas, Gigliotez. Aquí hay varios que están haciendo los cuernitos. No lo llamés, al diablo. No lo llamés. Si lo erras, ¿por qué lo erras? Ahí va Gigliotez. Espaldas al arco para Baruero. Ahí lo tiene Gigliotez, parapán. Poné la canción del Puma, parapán. Ahí lo tiene el Puma, Gigliotez, parapán. Ahí va Pateón, Gigliotez, parapán. Hay 60.000 almas haciendo los cuernitos. Hay 60.000 linchas haciendo los... 220.000 cuernitos porque utilizan las dos manos. Ahí está Gigliotez. Larga carrera del Gigliotez. Se fue afuera del área, Gigliotez. Larga carrera del Gigliotez. Y estamos en dos minutos. Hacemos que está parado. El Girodotez va a hablar con él. ¡No, no! Llegando a talicia de Hamb Tudoz. Él es maestro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.